Este es Siloé TV 22, si yo decirte en YouTube, hoy es martes 25 de octubre de 2022, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, desde el Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, en esta tarde con un sol picante de 26 grados centígrados, con amenaza de lluvia para las próximas horas, duro, 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 5, 10, 15, 20 minutos, media hora que hagamos de ejercicio.